¡Hola! ¡Hola! No hay nadie como él que pueda amar igual que él. No hay nadie como él que pueda sanar como lo hace él. No hay nadie como él que pueda amar igual que él. No hay nadie como él que pueda sanar igual que él. A él llegó el paralítico. A él llegó el leproso y él con amor. Él los recibió, los levantó y los sanó. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. Dice la palabra que él es el padre de la abandonada, del abandonado, del huérfano. El esposo de la abandonada y el marido de la viuda. No hay ningún vacío que el eterno no pueda llenar. Hay que soltar el apego y dejar los ídolos. Y permitirle al Dios de toda carne que se manifieste en tu vida. Y verás lo que él puede hacer en ti. Todo vacío se va por el poder de su amor. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. No hay nadie como él que pueda amar igual que lo hace él. Estamos muy contentos en esta tarde de poder estudiar contigo. Vamos a estar hablando un tema que lo voy a dividir hoy y lo vamos a estar terminando el jueves. Vamos a estar hablando un poco de las puertas espirituales que se abren para la drogadicción. ¿Cómo es que este espíritu entre y se empodera? Si hay una cosa que tenemos que tocar aquí en esta tarde es que al oponente le gusta alucinar. Al oponente le gusta hacerte un montonón de planes y un montonón de sueños. Y te arma como una especie de aventura. Y una vez que te tiene agarrado te lleva a la cautividad. Entonces vamos a empezar y lo voy a decir, lo vamos a estudiar despacito. Porque quiero que te hagas efectiva en esa área y que puedas ayudar a muchas personas que quizás llegan a tu congregación, a tu iglesia o un vecino, un amigo y tú dices, ¿cómo entiendo yo esto de la drogadicción? Esto es una cosa muy peculiar. Algunas personas no necesitamos la ayuda. Ha sido algo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero algunas otras personas necesitan que se les ayude. Y es bueno que tú sepas cómo hacerlo. Porque se cometen muchísimos errores, especialmente en las iglesias cuando llega un drogadito. Algunos presentándole demasiada lástima, mirándolo y ellos toman como el control del show. Y otros que los tratan muy fuerte. Entonces, ¿qué se hace con un drogadito? Yo quiero decirte que la adicción, tanto en el alcoholismo como en la comida, y la adicción en las drogas, medicamentos o cocaína, lo que sea, es el mismo espíritu. Entonces lo vamos a tratar como adicción. Vamos a hablar de todo lo comparado a la adicción. No tanto por mi proceso, pero también por las oportunidades que Dios me ha dado de trabajar con muchos siervos del Eterno en el área de la drogadicción. Creo que algunas de nuestras experiencias te pueden ayudar para que tú también le ayudes a otras personas. Ayer una persona me decía una cosa muy interesante. Y me decía, a ver Diana, ¿dónde dice que no te debes drogar? Y la verdad no va a decir, no consumirás cocaína, no fumarás marihuana. O sea, no, en la Biblia no dice eso. O sea, no lo tiene que decir porque hay cosas que abarcan lo que iba a decir. Por ejemplo, no os embriagueis con vino. Tenemos esto en el capítulo 5 de Efesios, versículo 8. Dice, no os embriagueis con vino en el cual hay disolución. La palabra disolución tiene una raíz en el griego que tipifica una vida abandonada. Y en el hebreo tiene una raíz que tipifica perder el control de sí, perder el control de sí mismo, perder el dominio propio. Entonces, en el mismo instante que lo que yo estoy haciendo, tome el control de mi personalidad, tome el control de mis decisiones. Ya no tengo yo dominio sobre lo que estoy haciendo. En ese mismo instante entró la disolución. Entonces, no os embriagueis con vino en el cual hay disolución. En Israel se toma mucho. Y en las cenas, en las cenas Shabbat, siempre hay vino, ¿verdad? Hay mucha gente que yo he escuchado decir, no, lo que Yeshua tomó no fue vino. No, sí fue vino, era vino, solo que no se emborrachaba. Pero vino es. Porque si hubiera sido jugo de uva, hubieran dicho jugo de uva. Pero dijeron vino, y si es vino, es vino. Entonces, es más, cuando se va a tomar el vino, está la cena, entonces se hacen las oraciones por la comida. Y cuando se hace la oración por la comida, se ora también por el vino. O sea, porque es parte de la comida, y es parte de la cultura, y es parte de todo esto que se vive allá. Entonces, ¿qué es el problema? La falta de dominio propio, cuando hay disolución. Como hemos leído muchas veces, y hemos hablado de esto muchas veces entre nosotras, y yo les he dicho a ustedes. Cuando una persona, cuando una persona pierde el control en la comida, en el tomando, pierde el control, en todo donde se pierde el control, en todo donde el oponente agarra y te lleva con toda su fuerza, en ese mismo instante, el ser humano cayó en cautividad. Y a esto se le llaman laberintos espirituales. Por eso es que un drogadicto, por eso es que un alcohólico, cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta. Y entonces llega un momento que uno ya no le cree, cuando llora, cuando pide perdón, uno ya no le cree, porque uno dice, este, cada rato viene con lo mismo. Pero es que él está en un laberinto, a él lo llevan cautivo, a él, él entró en una cautividad espiritual, y ahí a esa gente hay que sacarla con fuerza. Ahí a esa gente, porque este espíritu, este espíritu, que lo vamos a estar hablando en la próxima clase, el jueves, este espíritu coloca un yugo y lo arrastra. O sea, él, antes de tomar la pelea con la mente, hasta que ese espíritu comienza a presionarlo con pensamientos de esta manera. Eres una vergüenza para la familia, das mucho problema, mira cómo has dejado las cosas, mira cómo has quedado de mal, mira tal cosa. Entonces, eso mismo hace que él vuelva a drogarse, porque quiere huir de su realidad. Entonces, ese es mucho el error, que cuando llegan a la iglesia, es lo mismo que les dicen. El líder le dice, mire, su familia está sufriendo mucho por usted. Mire, es que usted ya debería de parar con esto, porque da muchos problemas, su familia quiere verlo bien, su familia está sufriendo. Entonces, de una u otra manera está diciendo lo que el espíritu inmundo, que lo tiene en cautividad, le está diciendo, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacudir la mente. Se le llama en esto, espiritualmente, colocar un reclamo mental. Hay que romper ese yugo, porque el yugo está en la mente, en la misma conciencia. Cuando se habla la palabra del corazón, no está hablando del corazón que bombea, no está hablando de ese corazón, está hablando de la conciencia, está hablando de su mente. Entonces, la gente muchas veces dice, este, ay no, pero que el corazón, y están pensando que es este corazón que bombea la sangre. No, no están hablando de ese corazón, están hablando de la mente, lo que están hablando es de la conciencia. En la mente es donde nosotros tenemos el territorio donde batallamos para poder servirle al Eterno con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con todo el corazón. Entonces, dice, hijo mío, dice, amarás al Eterno tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Nosotros pensamos que es aquí, aquí, y otro que es aquí. No, es el mismo. Todo esto conforma un ser. Ese ser eres tú. Eres una casa, y se dicen, según los estudios, que en toda esta tu casa hay puertas, y estas puertas son las que usa el oponente para poder entrar y poseer. Hay un espíritu inmundo que ha sido diseñado o ha sido enviado para que tú nunca, en ti nunca, se cumpla el propósito por el cual tú fuiste creado. Mientras tú no cumplas el propósito por el cual tú fuiste creado, en ti siempre va a haber una insatisfacción. Puedes tener una carrera, puedes tener un trabajo, puedes estar ganando mucho dinero, pero dentro de ti hay una insatisfacción porque tú dices, hay algo dentro de mí que me falta. Este espíritu está ahí y va detrás de ti. No quiero que se cumpla ese llamado. No quiero que se cumpla. Entonces, cuando tú vas creciendo y vas caminando, ¿verdad? Él te va colocando otros caminos, de tal manera que tú no puedas llegar a tu destino final. El nombre de Egipto en hebreo es Mishraim y tiene una raíz en hebreo que dice limitación, limitación, estrechez. Entonces, ¿qué es lo que hace el oponente? Yo voy a arrastrar a este por mi camino. Yo lo voy a arrastrar y comienza a golpear su mente. Hay cosas que abrieron esa puerta. Y, por ejemplo, sabemos todos que cuando el padre ha sido drogadicto, entonces ese ambiente llevó al muchacho. Pero hoy yo no te voy a hablar de eso porque esos tú los conoces. Yo te voy a hablar de esos, de esas puertas que pasan desapercibidas. Ejemplo. En la concepción del baby se pasan esos espíritus. Si un niño pequeño ve golpear a su papá, a su mamá, su papá golpea a su mamá y él no la puede defender, esa puerta se abre. Si vio que había violencia doméstica y él no pudo defender, entre ese espíritu. Y ahora yo te voy a explicar por qué. Cuando un niño ha sido violentado mental, vio cosas que no debía, vio un asesinato, vio, vio, vio una violación, vio tener adulto sexo, todo eso son puertas que se abren en la niñez para que este espíritu de ansiedad de entre y posee. Abre la puerta y se mete. Hay muchas veces que el padre es alcohólico. Ojo con esta puerta, que es bien, bien piqui. Entonces dice, no se embriagueis con vino en el cual hay disolución, se pierde el control. Y a ti te debe de haber pasado, conoces a alguien que es muy señora o muy señor hasta que se toma un tramo y se vuelven loquitos. Algunos hasta se vuelven afeminados, comienzan a hablar de otra manera, ta, 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 ta. Porque ese espíritu está ahí. El borracho es muy tendiente a los desórdenes sexuales, a buscar prostitución. Y el hombre que tiene sexo con prostitutas es muy factible, es muy seguro que dentro de la casa aparezcan dos espíritus. El de la homosexualidad y el de la drogadicción o las adiciones. ¿Por qué? Porque la prostituta tiene todo género de demonios dentro de su cuerpo. Por eso es que a María Magdalena cuando le hacen la liberación, le sacan, dice la palabra, salieron siete demonios. Y no es que ella tenía siete demonios, uno, dos, no, 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 no. Esto quiere decir que ella estaba invadida en todas las áreas de su cuerpo. Ella estaba invadida de demonios, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en las emociones, en los sentimientos, en los sentidos y en la voluntad. Siete. Entonces, lo que quiere decir la palabra era que ella estaba llena de demonios. Entonces, cuando esto sucede, es muy seguro que estos dos espíritus inmundos se entren. Por eso, en estos días yo ministraba a un muchacho y me dio mucha risa porque me dice, vea madre, que en la iglesia donde yo iba, me está diciendo la pastora que salga al frente y testifique que a mí me violaron. Y a mí no me han violado porque la religión te mete en cajas y la religión te hace pensar que solamente por ahí que pueden entrar esos espíritus. Y esto es más que una violación. Estos espíritus, yo te he dicho, yo te he dicho a ti, estos espíritus no necesitan mucho. El oponente es como una cucaracha. Tú lo sacas por un lado y él se mete por el otro porque es lo que quiere es contaminar. Una vez, por ejemplo, un niño que sea manoseado. No necesita ser violado, lo manoseó. No necesita que lo hayan penetrado, lo manosearon. Inmediatamente ese espíritu entra. Un niño que fue borracho cuando chiquitito. Le dieron a ella en la fiesta y qué risa el niño, qué risa el niño, vamos a darle, vamos a darle. Y emborrachan al niño y ese espíritu entró. Porque los espíritus inmundos andan buscando casa. Los espíritus inmundos están buscando dónde entrar. Los espíritus inmundos están buscando un chance para entrar y volver pedazos a las personas. Bien, una vez que esa puerta se entró, él guarda silencio por un tiempo. Porque si hay algo que al oponente le conviene es mantenerse en lo oculto. Entonces, él guarda silencio por un tiempo. Trabaja este espíritu muy parecido al de la homosexualidad. Que primero los presiona que se mantengan en un silencio. Y los aleja de todo el mundo y los acusa y los hace sentir mal. Y después dice, sal del, ¿cómo le dicen? Sal del, del, del closet. Y la persona se siente en libertad. Yo ya no puedo ya tratar con esto. Entonces yo salgo y me declaro que soy. Esto es como tratan estos espíritus. Porque estos espíritus, el trabajo de estos espíritus es cautividad. El trabajo de estos espíritus es que una vez la persona dentro de esa condición, nunca vuelva a salir. Y a esto se le llama, a esto se le llama laberintos espirituales. Laberintos espirituales. Yo te quiero aquí mostrar algo. Permíteme un momentito. Sobre una, eh, sobre una encuesta que yo leí. Y esta encuesta dice, más de 22 millones de estadounidenses son adictos a las drogas. Y están hablando del 2012. Ellos son adictos a las drogas y dependientes al alcohol. Otros 7 millones de personas abusan de medicamentos con receta. A nivel internacional, en el 2012, entre 15 y 29 millones de personas son dependientes a drogas ilícitas. ¿Qué es lo que lleva a esto? Dos puertas son, y son importantes. La culpa y la depresión. Son géneros. La culpa y la depresión. Cuando el espíritu inmundo se manifiesta en una administración de un drogadicto. La gente muchas veces lo agarra de, 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 como pa, 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 exponerse en ello. Empiezan a hablar con el demonio. Y tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y pregúntale, ¿por qué se ha llevado un trozo de mi vida? Con un demonio no se habla. Eso lo hizo Yeshua una sola vez. Y la gente lo agarró de tarea. Y empiezan a decirle, es verdad que tú me conoces, tú sabes que yo oro mucho conmigo, no puedes jugar tú. A mí que me importa, saquen al muchacho de esa cautividad. Entonces, no es reprender al demonio. Es atar ese demonio para poder hablar con el muchacho y llegar a la profundidad del alma que fue lo que lo tiene cautivo. Y entonces empezamos a revisarle su vida como un médico, como un médico. Empezamos a revisarle su vida. Y vamos, es como, como que tú vas sacando, es como que tú vas sacando. Y a medida que el muchacho va confesando, uno va anotando para después, entonces, poder hacer la oración basado a las puertas que se abrieron para que el muchacho llegara a esa condición. El muchacho, cuando, ya el muchacho tiene una manifestación demoníaca es porque ya está poseído. No está siendo, este, tentado o inducido. No, 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 ya está poseído. O sea, el demonio tomó el control de él y la persona, entonces, está completamente atada. Entonces, ¿qué se hace? Una vez se busca la puerta que abrió el oponente, hay que romper el formato espiritual que el oponente acomodó en la mente para mantenerlo cautivo. Vamos a un ejemplo. Y un ejemplo que yo veo todos los días, todos los días, cuando ministro a las muchachas. Cuando nosotros vemos un drogadicto, la misma religión nos hace, el espíritu de la religión nos hace como que uno les tenga lástima. Y los tratan así con esa compasión. Y los tratan así, ay sí, el hermano es drogadicto. No, no, no. Porque el espíritu inmundo de la drogadicto y el alcoholismo y todo eso, como los lleva cautivos, ellos manejan autocompasión y con miseración. Uno lo ve y el mismo espíritu, obrando en ellos, produce lástima. Y es el error de algunos padres que cuidan al muchacho, que cuidan al muchacho y lo tratan como si fuera un retardado. Y no se dan cuenta que lo que hay dentro es un espíritu inmundo. A mí, yo siempre le he agradecido esto a mi hermana. Y yo siempre lo he contado a mis muchachas. Yo era vaga y ladrona, me robaba las cosas de mi hermana y yo las vendía por droga, por lo que va, para mi rollo. Y un día mi hermana está al copete conmigo, te vas. Y me echó de la casa. Y yo comencé a rodar por la calle. Y me jugué. Pero yo digo, y me costó mucho perdonar eso. Pero yo digo, si mi hermana me hubiera seguido cargando como enferma y pobrecita mi hermanita, yo no hubiera salido de esa condición. Porque ahí lo llevan y vuelven al drogadicto peor. No, no, hay que sacudirlo. No es que lo voy a maltratar. Es que hay que sacudirle la mente porque él está bajo cautividad. Es lo mismo que le pasaba al endemoniado Garadeno. Y después de que el eterno, en el libro de Marcos se habla de que el endemoniado Garadeno, o que en hebreo es jergeseo, que ese jergeseo, ese espíritu, está incluido en el libro de Deuteronomio, donde se habla de las siete naciones más fuertes que nosotros. Ese es ese espíritu ahí. Ese espíritu te lleva a cautivo y ese espíritu te obliga a que tú mantengas tu cabeza puesta hacia la tierra. Es comparado con el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo no tiene cuello para mirar hacia arriba. El cerdo siempre anda mirando hacia abajo. Entonces, cuando los espíritus inmundos quisieron salir, dicen, mándanos a los cerdos, a la inmundicia. Y el eterno viene donde el chico y le dice, suéltalo, porque este espíritu sale por presión. Hay un versículo muy chévere que a mí me gusta mucho en el libro de Judas. Y este versículo dice, esfuérzalos a entrar. Es esfuérzalos a entrar. Es una manera de ministrar. Perdón, en el libro de Lucas. Lucas, no es, no es, es Lucas, capítulo 14, versículo 23. Dice que cuando tú ves a, hay personas que no pueden salir por sí mismas. Hay personas que hay que empujar. Este espíritu es uno. Este espíritu, tú te tienes que poner encima de él. Boom, 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 boom. Porque él no sale con oracioncita. No, no, él no sale así. Él sale soltando la conciencia, sacudiendo el alma. Por eso el eterno le dice al endemoniado, fuera de él. Suéltenlo. Entonces en el momento que sacuden y que le ordenan, a esos espíritus inmundos salen. Ahora, ¿cómo lo encuentran? Lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, en reposo, esperando en papá. Sentado, vestido, le quitaron la vergüenza. Y en su juicio cabal, una mente reformada, renovada. ¡Sacude! ¡Que sacara el espíritu de él! ¿Por qué? Porque el oponente, una vez entró, toma su estilo de vida, toma su forma de pensar, toma su forma de ser y le pone su propia personalidad. En estos días, que vine de Israel y no había hablado con mi gente, se me acerca un muchacho, de los muchachos que tengo ahí en mi página. Y me dice, madre, vea, yo he decidido, he decidido, madre, me voy a operar. Me dijo, voy a operar porque ya yo lo intenté, yo he tratado de cambiar y yo no he podido. Estoy decidido. Me dijo, házeme mujer. Yo le dije, vaya. ¡Qué bien! Le dije yo. ¿Y cómo te vas a hacer mujer? Me voy a operar, me dijo. ¡Voy a operar! ¡Ja, ja! ¡Me voy a operar! Y punto. Y yo le dije, ok. Pero que te operes no te hace mujer. Que te operes no te hace mujer. A ti no te hace mujer que te operes. Porque, a ver, te van a cortar el miembro viril. Te van a cortar el pene. Te van a poner unas silicones en el pecho. Pero esos silicones te los pusieron aquí. Tú nunca has tenido una glándula mamaria. ¿Y dónde? ¿Cómo vas a hacer para tener un criptores? Dime cuándo va a ser el último ciclo de tu menstruación. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Porque hay que romper. Porque el oponente te lleva cautivo y empieza a enseñarte un montonón de cosas. ¡Bum, bum, 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 bum. Y te formaste el cerebro de tal manera que tú comienzas a pensar un montonón de cosas tontas. Y, Kike, no, decidido. Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. Ok. Te vistes como hombre. Te compras camisas de hombre, te pones pantalón de hombre, ok, y cuando vas a orinar, te tienes que sentar, porque no tienes pene, y si orinas, parado, vas a hacer toda miada, vas a salir de ahí. Entonces hay que formatear, no puedes convertirte en mujer, y tú no puedes convertirte en hombre, que no es algo que yo pueda hacer, y ahí es donde el cerebro queda trancado, tú tienes que sacudirla. A ver, te vas a orinar, ¿cómo vas a hacer? Ya te vimos con la camisa de hombre, y el pantalón de hombre, y los zapatos de hombre, vas para el baño, dime, te vas a tener que sentar, ¿qué vas a hacer? Cuando, con todo vestido de hombre, y con la toalla higiénica, porque te vino la menstruación. Las mentiras del oponente. Las mentiras, es que, es que, por dentro soy mujer, ok, entonces si por dentro eres mujer, tiene que haber, este, ovario. Son tus deseos. Que no te puedes convertir en mujer, ni te puedes convertir en hombre, porque al final, sale lo que uno es. Existen varios puntos de escape, varios puntos por las razones por las cuales la gente se droga. La primera, una vía de escape. La segunda, buscar alivios temporales a los problemas personales y familiares. Bien, también se considera que es una raíz frente al vacío existencial. Y aquí es mi punto. El punto mío es, hay un vacío existencial en nosotros. Hay una razón por la cual ese espíritu entró. ¿Y dónde está mi libertad? En el mismo instante que yo le digo a ese espíritu, ven acá. Mira, se te acabó el tiempo en mi vida, el ciclo en mi vida, se te acabó. El ciclo en mi entorno, se te acabó. Ningún hijo mío más toca con esto y comienzas a pelearla. Cuando eso sucede, no hay necesidad de esforzarlo, porque la persona ha entendido que es un drogadicto. El primer paso para la liberación es entender que yo soy. Yo soy drogadicto. Punto. Cuando la persona te dice, no, es que yo no lo hago. Vea, yo es de vez en cuando que lo hago. Está cautivo. Todavía no ha salido. En el mismo instante que dice, soy drogadicto. En el mismo instante que esa persona te diga, soy un adicto. Es el primer paso. Y de ahí lo agarra y lo va jalando. Pero con fuerza. Pa, pa, pa. No le des dinero. No lo autocompadezca. Si le vas a comprar ropa, cómprasela tú. Y tú lo mantienes así, pegado, 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 pegado. Quita todas las medicinas que tengan fuerza para adormecer. Que tengan, que les den sueño. Tú comienzas a limpiar todo eso y comienzas porque este espíritu sale por la fuerza. Este espíritu sale. Mira, a mí me gusta mucho esto. Este versículo me lo compartió una ancianita hace muchos años porque a mí me gustaba mucho la liberación. Y ella me dio este versículo que a mí me gusta mucho. Y dice, entonces Elohim dijo al siervo. Sal a los caminos por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Eso están hablando de los cautivos. Es que hay gente que no puede sola. Hay gente que hay que jalarla con fuerza. Y esa es un drogadicto. Porque el drogadicto, el adicto, es llevado, es llevado y arrastrado. Ahora, hay gente, por ejemplo, que la llevan a un centro de rehabilitación y esa gente no quiere. Esa gente el día que salga de allí se va a volver a drogar. La honra y la gloria sea para el eterno. Mi hermano que fue drogadicto y yo nunca necesitamos ir a un centro de rehabilitación. Nos fue suficiente meternos con Dios, reconocer nuestra condición pecaminosa y meternos con el eterno. Pero hay gente que sí lo necesita. Y nosotros no somos más valientes que ellos, ni ellos más cobardes que nosotros. Simplemente son géneros de demonios. Entonces llegan a cautivarlos de tal manera que estas personas necesitan que se les pueda ayudar. Entonces, ojo con esto. Efesios 5.18, me regreso. No se embriaguez con vino en el cual hay disolución. Pérdida de control, ¿verdad? En el mismo instante que se pierde el dominio propio, que se pierde el control, entran estos espíritus. Cuando la persona llega a decirte, yo necesito ayuda. Ese es un paso muy importante. Y tan importante, te voy a decir, es tan importante como si hiciera la confesión de fe. De corazón. Es muy importante. Una vez que esa persona vino donde ti y te dice, yo quiero cambiar. Inmediatamente das frutos de arrepentimiento. Y dice, yo quiero cambiar. Tú necesitas darle la mano de un solo. No con lástima. No le permitas a ese demonio que controle tus emociones. Porque ese demonio, al que lo viene a ayudar, es como que lo envuelve y termina teniéndole lástima. Entonces, tú no te dejes llevar por la tristeza, por el sentimiento. Si no es que tú le das la mano, pero a la misma vez, pegas con la palabra duro. Ok, ¿quieres cambiar? Bueno, vamos es a cambiar. Vamos es a cambiar. Eres importante para mí. Te voy a dar un tiempo, un tiempo especial para ti, para levantarte y que salgas de esto. Pero vamos es a cambiar. Así. Y entonces, colócale tareas. Y cada vez que él haga algo bueno, apláudelo. ¿Por qué? Porque él viene con la autoestima arrastrada. Él viene peor que un mendigo. Tú no sabes qué triste es eso. Él viene arrastrado. No necesitas decirle que se va a ir al infierno cuando se muera. Él sabe que su vida es un infierno. No te imaginas cómo el oponente maltrata al drogadicto, al alcohólico mentalmente todo el tiempo para que ese mismo presión que le hace, haciéndolo ver que su vida es un desastre, lo vuelva a hacer, lo vuelva a empujar a seguirse drogando. Me encanta que hiciste eso. Hoy me levanté y ayuné. Bien, así se hace. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer lo otro. ¿Qué hubo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estuvieron las cosas? No, que no tengo mucha ansiedad. Vamos a tomar agua. Vamos, salga a correr. Vamos a orar. Vamos, entonces tú lo tienes. No le digas, yo sé, hermanito, qué duro, hermanito. Pero mira, hermanito, Dios no va a ayudar. No, no, esas palabras no sirven aquí. A él hay que hablarle porque el carácter lo perdió. El carácter se perdió. Entonces hay que formarle carácter. Hay que hacerlo, entender que él es útil. Que se tiene que conseguir un trabajo. Yo a las muchachas que van saliendo de la prostitución le ayudo un año. Al año es que ya va consiguiendo trabajo, mamacita. Vamos, vamos, vamos. No, que yo fui donde yo no sé quién a qué me ayudara. No, señora. Porque ese es el mismo espíritu de la prostitución. Al año es que ya está trabajando. Póngase a vender peto, póngase a vender lo que le dé la gana. Pero tiene que estar ganándose el dinero por sí sola. Un año le ayudo. Y ya cuando me voy por ahí como los 10, 11 meses, tú dices, ya empezó a buscar trabajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque manipulan con su dolor. Y hay ministros descarados, desgraciados, prostitutos espirituales que usan el dolor de esos muchachos para quitarle plata a los demás. Desgraciados. Ay, que tengo aquí unos drogadictos. Ayúdeme, hermano. Y ahí los mantienen como mendigos, pidiendo plata. No, no, no. Tienen que trabajar. Tienen que trabajar. A la prostituta no se le puede seguir dando dinero porque es que ella en eso estaba. Entonces hay que ponerla. Vámonos. Hay que trabajar, mijita. Hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no come. Hay que trabajar, mi amor. Vamos, a trabajar, a trabajar. Y ayúdales a conseguir trabajito y todo eso. Empujar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a ellos se les robaron el dominio propio. A ellos se les robaron el amor propio. A ellos se les robaron el... Ellos de su propia vida tienen un mal concepto. Un mal concepto. Ellos se sienten que son lo peor que hay en la tierra. Porque ese demonio día y noche se lo está diciendo. No se encierra un drogadito o un borracho en contra de su voluntad. El muchacho tiene que querer cambiar. El muchacho no quiere cambiar. No gastes tu platica metiéndolo allá. Eso es una cosa que nace de adentro. Yo siempre me acuerdo de cómo me arrastraba en el piso para no drogarme. Tanto me arrastraba que me hacía pipi mis necesidades ahí. Y en el mismo orín me arrastraba. Pero no iba. Cuando uno quiere salir, uno quiere salir. Pero tú necesitas empujarlo. Hay que hacerlo. Vamos. Tú lo puedes hacer. No te autocompadezca. Esa voz que escuchas, eres un desastre. No es la voz de Dios. Ni es tu conciencia. Es el oponente que te tiene cautivo. Pero tú eres un hombre y una mujer con propósito. Tú no te dejes manejar por la culpa. Todos cometemos errores. Lo que pasa es que algunos hemos ignorado ese error y nos hemos parado para seguir caminando. Pero todos como tú cometemos errores. Tú no eres el último. Tú no eres la última persona metida en esto. Tú te puedes levantar. Porque hay un Dios soberano y poderoso que no está atento a qué fue lo que hiciste. Y que si fue quizás que viviste en una familia disfuncional, los brazos del Padre siguen abiertos para que tú te levantes. Los brazos del Padre siguen diciendo, yo tampoco te condeno. Los brazos del Padre siguen diciendo, yo estoy aquí para ayudarte. Los brazos del Padre siguen diciendo, para mí no hay nada imposible. Todo el mundo te va a rechazar. Y todo el mundo se va a acordar que eres un drogadicto. Pero el Eterno solo está viendo en ti el propósito por el cual fuiste creado. Levántate. Levántate. Dale la oportunidad al Eterno de sacar ese demonio de tu vida. No sabes lo lindo que se siente poderse levantar y tener tu mente fija en lo que debes hacer. Una vida con propósito. Y ese propósito definido. Ese propósito enfocado en Dios. Ese propósito en las manos del Eterno. Y Él tomándome de la mano derecha, llevándome hasta mi destino final. Ánimo. No todo está perdido. Quizás me estás diciendo, Diana, perdí a mi familia por este maldito vicio. Diana, quizás tú me estás diciendo, Diana, tú no sabes todas las cosas que te he hecho. Me siento avergonzado. ¿Y? ¿Y? ¿Acaso no hay un Dios poderoso que levanta tu cabeza? ¿Acaso no hay un Dios poderoso que borra nuestro pasado? ¿Acaso no hay un Dios poderoso que dice, tengo otra oportunidad? En el bolsillo del Eterno siempre hay una oportunidad. En el bolsillo del Eterno siempre hay una oportunidad. Te puedo levantar. Te puedo cambiar. Te puedo sanar. Quizás los humanos no. Pero ¿de qué te sirve el amor de los humanos? ¿Para qué lo necesitas? Si con el amor del Eterno te es suficiente. Te invito a levantarte esta tarde. Escríbeme a losbrazosdemipadre.com. Es un correo que abrí para ti. Dale la oportunidad al Eterno de sanarte, de levantarte y de hacer contigo cosa nueva. Él se encargará. Él se encargará. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. No hay nadie antes que él, ni después de él. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. El que hizo cielos y tierra fue Gajem. El que cambió el agua en vino es Gajem. Los montes antes se postran y desvelarán su poder. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. No hay nadie antes que él, ni después de él. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. El que cambió el agua en vino es Gajem. Los montes antes se postran y declaran su poder. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Es Gajem. Es Gajem. Ese endemoniado, jergeseo. Ahora el poder de la libertad llega ahí donde tú estás. Y el poder sanador del Dios Todopoderoso se manifiesta de una manera sobrenatural en ti. El fluir de la presencia del Eterno. Cae ahí en tu cárcel y te trae la libertad. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. Nombres sobre todo, nombres es Gajem. El que cambió el agua en vino es Gajem. Shalom, shalom. Shalom, shalom. A todos esos drogaditos, a todos esos alcohólicos, a todos esos hombres y mujeres que dicen, El Eterno ya no puede hacer nada conmigo. Te invito que ahí en tu cárcel le llames y le digas, Hay una mujer que habla de ti, que me dijo que te invocara y que tú ibas a descender aquí donde estoy. Hazlo. Y me contarás si llegó a tu cárcel o no llegó. Yo sé que va a llegar y te va a levantar. Solamente si tú quieres. Shalom, shalom.